¡Chamacos! Hoy, en el mañanero, ya vimos las nuevas listas del nuevo PRI con sus candidatos al Congreso y nos dimos cuenta de que de nuevo, de nuevo, de nuevo nada tienen en automático y con base VIP. Van Manlio, Gamboa, Murillo, Romero de Shams, Aldana, Bernal, Cristina Díaz la Cara de Hoja, Joel Ayala, Armando Neira, Añorbe, entre otros, de los exgobernadores que se estaban apuntando, se la pellizcaron todos. Y mención aparte recibió Humberto Moreira, quien declinó por irse a estudiar una maestría en historia a su alma mater, que dicen queda al ladito de la finca de Andrés Manuel. ¡Órale! Hoy, pintamos luces en la ciudad, no te lo pienses, te gustará. Hoy por hoy, somos un soplo de libertad, un aire nuevo que respira, y los amigos que tú no tienes. Por la fuga del tal Coqueto, a todas luces asesino serial, ya cesaron al comisario general de la Policía Ministerial del Estado de México, Enrique Domínguez Abasolo, y por esa misma fuga, el Partido Acción Nacional está pidiendo la cabeza del procurador mexiquense Castillo. En torno a este rompecabezas hay un friego de piezas que nada más no embonan. ¡Órale! Búscame, donde haya un sol, donde se acabe el mar, donde el amor se pueda regalar, donde mi voz se escuche más y más. Búscame, donde haya un sol, un fuego junto al mar, donde una flor se sienta en libertad, donde tú y yo pudiéramos soñar. Ayer se reunió el Consejo Nacional de Seguridad Pública, el presidente y los gobernadores se volvieron a reprochar la falta de resultados, y a propósito del tiempo electoral, el consejero presidente del IFE, Valdés Zurita, les habló al Chilaquil, de nada, de nada servirán las instituciones para dar certeza a la votación, si el clima es de inseguridad y la búsqueda de vacíos en la ley, son obstáculos para el proceso. ¡Ay, se los haiga! ¡Órale! La bala baila, la bala y la tienes que bailar, porque si tú no la bailas, te la pueden disparar. ¡Órale! El Mañanero. ¡Órale! 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 ¡Suscríbete al canal!